La prensa de comunicaciones que siempre transmite a nivel nacional y departamentales obviamente estamos presentes nuevamente en esta ciudad de Potosí por desincapacidad de nuestro hermano Mauro ya no queremos decir que es alcalde que nos representa sino que es un compañero prepotente que no quiere renunciar, que no da la cara hasta el momento que ya estamos más de un mes la gente ya está cansada, la gente ya está aburrida no parecen ni sus concejales están manejando como un comandante a los policías o a los soldados que manejan así está, y disparición pero nosotros no vamos a cansarnos y vamos a seguir defendiendo a nuestro municipal que está pasando con las obras fantasmas, con la corrupción es más jodido, y esto ya conoce departamental y nacionalmente donde ha habido malversaciones donde ha habido prepotencia de manejar inclusive una persona creo que ha tenido todas las obras además la ley no dice pues donde un ejecutivo sus familiares no pueden ser empresarios y hoy en el momento estamos abandonados tanto del control social y además eso también en una plena asamblea de la mayoría ya se lo hemos desconocido para nosotros ahora ya nos representa otros miembros del control social y ahorita también estamos todos los controlos sociales todas las autoridades a nivel del municipal como de Chayanta, segunda sección ¿Desde dónde está operando el alcalde? Bueno, para nosotros creo que es un chiste lleva primero a Mayapampa después viene también a Mayapampa de los primeros en su manifestación ha sido de que yo vaya a gobernar desde la comunidad de Coataca y después obviamente se lo ha trasladado de Mayapampa mira, teniendo nuestra casa principal inclusive nosotros no hemos tenido ningún problema con los concejales ni con los controlos sociales incluso nosotros le hemos dicho délo la cara délo la cara hermano no te ocultes hermano no te hagas de problema hermano y es cierto ahora ya nos ha cansado ya no queremos saber nada del alcalde ya no queremos hablar nada del diálogo el que está pidiendo y nos ha dicho todavía que somos minoría aquí está la mayoría lo que hemos dado ese esfuerzo para que él que se puede sentar como alcalde dentro de nuestro gobierno municipal ¿Qué le dices desde aquí? Bueno, hermano Mauro ya no queremos saber nada de vos hermano digo de una vez hermano un paso al costado hermano la gente ya está cansado la gente ya está cabreado contigo hermano ¿Cuáles son los actos de corrupción que ha cometido? Bueno, durante dos años no sabemos cuánto de plata llega nacional los fondos adicionales sin darle el informe que quiere llevar inclusive estos días ha llevado en